Sos una mujer con tus ovarios bien ubicados y que hablas de todo, no tenés nada que ocultar. ¿En qué terminó la relación con Chana? Yo vine a hablar acá del hotel. Está bien, pero... Si quieren les paso, de temas personales les paso el teléfono a mis abogados. Pero ¿por qué? De esas cosas las hablas. ¿Por qué? Ay, ay, ay. Pero ¿terminó algún tema con abogados? Miri. Disculpame, me interesa porque yo soy una figura que contesto, lo saben los periodistas acá. Yo contesto todo, podés no contestar. O sea, una pregunta, y sobre todo los que somos mediáticos, tiene que ser respondida de alguna manera. Ahora, lo que me llama la atención es que frente a preguntas personales hablen con mis abogados. Me da como miedito preguntarte qué comienza la mañana. No, es que es un tema muy delicado y por eso ya hablé en su momento. Pero sí, pero ¿está con abogados ese tema? Lo hablan con mis abogados, chicos. Ok, 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 ok. Es un tema que evidentemente todavía está en una etapa legal. Volviendo al hotel. Al hotel. En un repechaje, ¿entrás? ¿Están dispuestas a volver? Me encantaría, re. ¿Y qué harías que no hiciste? Ahí sí estrategia. La venganza. La venganza.